Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y este es el capítulo 12 dedicado a la restauración del amplificador integrado Sansui AU9900 del catálogo de 1975. Vale perfectamente este vídeo para la posible restauración de los amplificadores AU10000 y AU10000, pero no para el 9900A, 10000A y 11000A que sí son bastante diferentes en un montón de cosas. Hoy nos vamos a dedicar a mostrar la unidad que es más interesante de esta pieza y eso es el preamplificador. Este está atrapado entre el blindaje que separa a la fuente de alimentación y el blindaje que está detrás del panel frontal de aluminio masivo. Este es un equipo que al igual que el Pioneer SA9500-9900 y los Yamaha CA800 y CA1000 tiene todas las opciones de control sobre el paso de la señal a vidas y por haber. Con el plus del triple control de tonos que es configurable, con la oportunidad de seleccionar y apagar partes del preamplificador para conseguir la menor distorsión posible y con que su pre es completamente modular. Este vídeo espero que aparezca, bueno lo van a ver después en orden cuando yo ordene la lista de reproducción después del 7900 porque esta pieza es inmediatamente más complicada que el 7900. Lo que tenemos aquí es la sección Fono y curiosamente es lo que vamos a ver de último. Voy a empezar a desmontar esta unidad para que puedan apreciar el paso de señal desde el panel de conexiones de entrada hasta el panel de conexiones de salida. La construcción es brutalmente complicada y ya van a ver por qué. Les comento que este equipo es japonés y que está muy inspirado en la electrónica americana porque el principal mercado de consumo para estos productos eran los Estados Unidos en su oportunidad. Pero todo con él es milimétrico. Hay de aquel que se le ocurra la tonta idea de intentar usar una llave Allen en pulgadas para desmontarlo porque lo que va a lograr es que todo lo va a echar a perder. Les cuento una cosa curiosa de esta serie. Esta serie tiene como cuatro o cinco partes. La serie más económica o la gama baja del catálogo del 75-76 que está formada por los amplificadores 2200, 3300 y 4400. Esos equipos suenan muy bien. Si ustedes tienen la oportunidad de comprarlos no dejen de hacerlo por la desilusión de no conseguir una 9900 porque esos equipos son muy buenos. Pronto tendremos un capítulo de restauración dedicado a un 3900 y a un 4900 que es la serie que les sigue. Luego está la gama media formada por el 5500, el 6600 y el 7700 que es tope de gama pero no tope de serie. Ese equipo es fantástico. A pesar de tener una potencia modesta creo que 55 vatios por canal es a su altura equivalente de la potencia y prestaciones que tenía el que fue en el catálogo anterior el tope de gama el Sansui AU999. Es decir si ustedes tienen la oportunidad de comprar un 999 o un 7700 son ambos equipos equivalentes con la diferencia notable de que la 9900 tiene una construcción más profesional porque querían competir en aquel momento contra Macintosh. Una vez aflojadas todos y cada una de las llaves allen podemos retirar los mandos del frontal. Les recuerdo que estos mandos son aluminizados mejor dicho son de aluminio y están nacarados tienen un acabado muy curioso pero son de aluminio sólido de primerísima calidad. Entonces al momento de retirarlos no como lo estoy haciendo yo con todo el cuidado del mundo de no rayar el frontal más de lo que lo había rayado su dueño. A esta no la solté. Por cierto me tenía muy asustado que durante un tiempo estuvo perdida esta perilla y finalmente la he encontrado las tengo todas así que finalmente estarán todas disponibles para poder entregar un equipo completo y en forma. Esta es la última serie de Pioneer perdón de Sansui que tiene todos 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 los mandos en aluminio sólido. Ya en la serie profesional a la que pertenece el equipo el Sansui AU717 los mandos siguen siendo de aluminio pero los topes los knobs de las palanquitas son de plástico. No se asusten por eso y por ejemplo el Sansui AU317 tiene todos los mandos y todos los knobs de plástico pero no lo vayan a despreciar por esa tonta razón. Es un equipo fantástico que suena mejor que el 717 según mi oído. Luego le sigue esta serie que es la no es la alta gama pero si es la gama pro formada por el 9900, 10000 y 10000. Los tres equipos son tope de gama. Es decir los tres equipos tienen exactamente el mismo circuito, el mismo fono, la misma fuente y solamente varían en potencia. Conseguir cualquiera de los tres va a ser maravilloso porque nunca van a distinguir la diferencia entre los 110 vatios, 120 vatios del AU11000 o los 80-85 vatios del 9900. Lo que sí podría ser más interesante es el mejor, la mayor disponibilidad de corriente que tienen las unidades 10.000 y sobre todo el 11.000. Por cierto en casi todos los catálogos de casi todos los países no aparece el AU10.000. Lo vi creo que solamente en el catálogo japonés pero para estas tierras no llego nunca. Luego hay una pieza interesante de la que no voy a decir nada porque habrá que dedicarle un vídeo completo que es el AU20000 que tiene una sección de preamplificación diferente y que se parece más al VA3000 me parece si no estoy equivocado. Se parece bastante más la tapa potencia al VA3000. En realidad si tiene un mando plástico, un único mando plástico que casi nunca se ve en las fotos porque queda tapado por el control de volumen y ese es este. La configuración del muting que puede ser de 0 decibeles, sin muting, de 10 decibeles o de 20 decibeles. Esto es curiosísimo, para qué exactamente sirve esta tontería no tengo ni la más mínima idea porque sucede que este equipo tiene por aquí un muting por separado y este muting no activa este muting porque este muting está siempre a menos 20 decibeles. Esto es como tener dos muting en cascada, conveniencia ninguna. Hay unos equipos, unos preamplificadores que sí salieron en otra oportunidad que permitían reducir la ganancia del bloque amplificador del preamplificador de 20 decibeles que es lo normal a sólo 10 decibeles para reducir la distorsión. Eso es para aprovechar las señales que son grandes, algunos equipos entregan unas señales que son bastante más grandes que otros, entonces no hace falta toda la ganancia del bloque preamplificador. Pero en este caso no es eso, simplemente son dos atenuadores en cascada, razón ninguna. Ya sin el panel frontal podemos contemplar cómo se hace la jaula de Faraday que contiene el preamplificador. Aquí podemos ver el panel frontal de blindaje, los paneles laterales y el panel trasero pero sobre todo el panel que nos divide de la fuente de alimentación. Esta jaula de Faraday completa se cierra con la tapa del pre y la tapa del fondo y evita que cualquier tipo de interferencia de campo eléctrico entre el interior de nuestro preamplificador induciendo interferencia en él y como es de acero también impide o desvía que cualquier campo magnético pueda meterse en el pre induciendo voltaje. He tenido que desoldar una parte de la tarjeta de la sección fono porque este equipo ha perdido los conectores múltiples o pluriconectores para poder abrirlo como si fuera un capó y meternos en el interior del pre para contemplar cómo lo han hecho. Espero que se pueda apreciar la primera tarjeta, la más importante de todas que ya les voy a contar qué hace y cómo funciona. Ahora vemos el panel derecho de nuestro amplificador. Sansui a diferencia de sus propios diseños anteriores y de los diseños de esta serie como el 6600-7700 no ha colocado el panel de conexiones aquí atrás sino que lo ha colocado en esta tapa. ¿Por qué? Bueno el propósito es el mismo, evitar el cableado que interconecta el panel de conexiones en la parte trasera del equipo con el frente. En este caso este equipo tiene 40 centímetros de profundidad. El cableado terminaría teniendo 50 centímetros de profundidad y los cables vienen y van con la señal un montón de veces. Así que al final la señal terminaría recorriendo hasta 4 o 5 metros de distancia. Eso es malo, saquen la cuenta así. El cable apantallado de alta calidad que utilizaban los japoneses en aquella época para armar sus equipos y en particular el cable de alta calidad que usó Sansui tiene una capacitancia parásita de 200 pico farad por metro. Multipliquen por 5 metros sobre una impedancia de 10 kilómetros y se darán cuenta de que se forma un filtro pasa bajo de primer orden que echa a perder los agudos y que produce un grupo de fase completamente inapropiado. Vamos, que es un filtro crossover sin querer serlo. En su lugar, hacer la conexión directamente solo deja la capacitancia parásita del cable que conecta al deck de cassette, al open rail con la entrada del amplificador, pero ya eso es culpa del usuario que haya puesto un cable de mala calidad, no culpa del fabricante y siempre se recomienda utilizar cables muy corticos, lo más cortos posible. Este panel de conexiones es muy completo como el de un amplificador de esta categoría debe de ser. Miren, tiene entrada para Fono 1, Fono 2, Auxiliar 1, Auxiliar 2, Toner, dos bucles de grabación, un bucle de grabación pero con conector DIM para poder ser compatible con un deck Philips, una toma de tierra, un selector de la capacitancia. Vamos a bajar un poco la lámpara para que lo puedan ver. Un conector, un selector de la capacidad de entrada para la cápsula Moving Magnet, que es la única que acepta este equipo, y un selector que permite ajustar la sensibilidad entre 2, 4 y 8 milivoltios. Yo les he contado que la sensibilidad de una señal, la señal inducida por un cabezal fono captor, un cartucho clásico de toda la vida, eran solo 2 milivoltios. Pero ya en aquella época empezaron a salir los cartuchos de alta inducción, que dan hasta 4 milivoltios, y tenían previsto, no existían en esta época hasta donde yo sé, que hubiesen cartuchos de alta inducción como los que si hay hoy en día, que se venden comúnmente con el Technics 1200 MK, 5 MK, 6 MK, 7, que dan hasta 8 milivoltios. Esta configuración también la tiene el Pioneer SA9500 y 9900. Ah, y el 8500 también la trae. Me parece completamente inútil y hubiese sido más interesante poner un selector de capacitancia de entrada. Pero bueno, al caso, ahí está y funciona. Si quitamos este panel, vemos propiamente que en esta misma tarjeta, al igual que se hizo en la Pioneer 9500 y 9900, el conmutador rotativo, este que está aquí, que es el selector de señal de entrada, está montado en la misma tarjeta y los terminales están soldados en la misma tarjeta. Y el cableado es muy pequeñito. Sí hay un cableado, claro, el de las pistas del impreso, pero tiene 5, 8, 10 centímetros de largo. Aquí sí vamos a ver que los pluriconectores se han utilizado, aunque en este caso están soldados. Vamos a hacer zoom para que los vean. Miren, estos conectores que conectan la tarjeta de entrada con la tarjeta de puente, donde está, por ejemplo, esto, que es el selector del túnel, sí están bañados en oro, aunque en este caso no era necesario porque van soldados. Dense cuenta cómo se hace el ajuste de impedancias de la entrada DIN y dense cuenta cómo están disponibles un montón de resistencias que ajustan, que efectivamente ajustan la impedancia de entrada y la ganancia del amplificador de la sección Fono de este equipo. Y también están marcadas, esto es muy bueno para los técnicos, están marcadas las entradas en la propia tarjeta. Miren, canal izquierdo, canal derecho, Fono 1, Fono 2, Auxiliar 1, Auxiliar 2, Tuner, bucle de grabación 1, bucle de grabación 2 y la entrada DIN. ¿Ustedes parecerá una tontería esto? Pues les cuento, solamente en los equipos de cierta categoría el fabricante se toma la molestia de serigrafiar la tarjeta por arriba. Ah, y además tiene las pistas, lo cual facilita enormemente el trabajo de los técnicos. Esto es una ayuda para darle mejor servicio a este equipo en caso de que haya algo haya fallado. Es genial. Otro detalle más. Como he comentado hace un momento a las voladas y ahora con un poco más de detenimiento vamos a hablar de la inducción de los cartuchos. Un cartucho Fonocaptor de imán móvil original, de los primeritos, era capaz de darte una señal de sólo 1.5 milivoltios y tenía una autoinductancia de 100, tal vez 200 milienry. Esos cartuchos son obsoletos hace muchos años y hoy en día ni se fabrican ni se consiguen ni son útiles. Un cartucho más normal de los años 70 que todos podemos comprar en alguno que otro sitio nos dará una señal de unos 2.5 milivoltios como una Shure M44 o una Shure M70BBX y tendrá una autoinducción de 400 o 500 milienry. Un cartucho moderno de los que están montando comúnmente en las nuevas versiones de por ejemplo el Technics 1200 MK5, MK6, MK7, edición limitada y tal cosa suelen ofrecernos, suelen inducir unos 8 milivoltios porque mientras más señal nos den es más fácil diseñar la sección Fono y es más fácil hacer que todo funcione, pero tendrán una inductancia altísima, un Henry. En ese caso la capacitancia de carga tiene que ser muy pequeña o tendremos un sonido muy oscuro. El circuito encargado en cualquier caso de recibir la señal inducida por el cartucho para que la podamos oír es este, la sección Fono. Una sección Fono suele tener una sensibilidad nominal de 2.5 milivoltios, eso quiere decir que no tienen que ser exactamente 2.5 milivoltios y suele tener una impedancia nominal de entrada de unos 47 kiloohms, no tienen que ser exactamente 47 kiloohms, pero a veces hay que ajustarla porque mientras mayor sea la inductancia del cartucho también va a ser mayor la impedancia de salida y habrá que cargarla con un valor mayor. Por eso eso es configurable y en el caso de este amplificador de 1975 se podía elegir entre 30, 50 y 100 kiloohms. Por supuesto, todos los amplificadores vintage y algunos amplificadores de alta fidelidad modernos tienen una sección Fono, pero seguramente ninguno tiene una sección como esta. Lo interesante de esta sección Fono es que está formada por dos bloques de amplificación en cascada. Por ejemplo, ya en el Sansui A1-1900A y en los amplificadores que se hicieron después, esta sección de amplificación es un solo bloque de amplificación, pero en este caso en particular son dos por canal. Miren, aquí tenemos las dos secciones de amplificación en cascada para el canal derecho y las dos secciones de amplificación en cascada para el canal izquierdo. Esto es lo primero que vamos a arreglar. Vamos a cambiar los diferenciales por unas piezas de alta ganancia y bajo ruido y vamos a cambiar todos estos electrolíticos que están polarizados con un voltaje muy pequeño y que ya están completamente gastados por piezas nuevas, ELNA por supuesto, para que tengan la calidad que corresponde y nos ofrezcan el rendimiento que nosotros queremos. Aquí está la conexión de entrada y la configuración de la ganancia y aquí está la conexión de la salida y la entrada de la fuente de alimentación porque este equipo se alimenta con una fuente partida. Es interesante porque hoy en día se conviene en que un diseño realmente de alta gama no hace la ecualización RIAA de dos partes en un solo amplificador. La ecualización RIAA tiene dos constantes de tiempo importantes, la de los bajos y la de los agudos. En el caso de esta sección fono, él hace en pasivo la ecualización de los agudos y luego la ecualización de los bajos. A mí no me parece la mejor idea, pero ciertamente es una ecualización curiosa, suena exactamente igual por supuesto, y es una manera muy diferente de hacer una sección fono respecto incluso a los propios diseños de Sansui. Ahora vamos a dedicarnos a arreglarla justamente a ella para que nos quede de la mejor manera posible. Seguramente recordarán que en la secuencia de nueve capítulos de la reparación dedicada al amplificador Sansui AU5900 del catálogo de 1977, inmediatamente posterior a esta unidad, habíamos tocado la sección fono para obtener el mejor rendimiento de ella y una de las cosas que habíamos hecho fue sustituir los capacitores de acople de entrada por piezas de 1.5 microfarad porque eran las más grandes que yo había conseguido que cabían en ese espacio. En este caso el fabricante también ha utilizado un condensador de medio microfarad. Vamos a ver si yo lo puedo enfocar y ustedes lo pueden ver y se puede leer el valor y tal cosa. Ahí está. Este es un condensador de medio microfarad de poliéster metalizado y así son los acoples no solamente de las entradas sino además los acoples entre etapas. Pero el fabricante rápidamente se dio cuenta de que eso era insuficiente. ¿Y cómo lo sé yo? Bueno pues llamémosle intuición. Estos condensadores que están colocados aquí son fabricados por Nippon Chemikon y están distinguidos en ese color anaranjado porque son de baja corriente de goteo, de bajo ruido. No son tan buenos como los poliéster y por eso no vamos a poner aquí tantalio que es de mejor calidad porque el tantalio no es tan bueno como el poliéster metalizado y yo no le quiero cambiar el sonido a esta sección fono porque finalmente es una de las piezas más interesantes de este equipo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de conseguir condensadores sólidos o condensadores de poliéster metalizado que quepan en este espacio que es el mayor de mis problemas para mantener la calidad de esta sección en el próximo vídeo. Donde también les mostraré la modificación que haremos en esta sección de preamplificación que es bastante complicada y que también tiene como en el diseño original del Samsung AU777 condensadores, miren aquí lo pueden ver, de poliéster metalizado de acople de todas las etapas. En esta tarjeta hay cuatro, se ven dos en este momento y en aquella tarjeta que es la sección control de tonos también los hay. Pero yo preferiré que sean todos nuevamente de poliéster metalizado como los había puesto el fabricante. Luego quitaremos este entuerto feo porque esos condensadores chinos no los puse yo y quiero que la fuente de alimentación siga siendo de bajo ruido para mantener la calidad de sonido que tenía este equipo. Nos vemos en el próximo capítulo que ya será el capítulo 12 más 1 donde continuaremos dándole vueltas a este equipo y sobre todo aprovechando la oportunidad para mostrarles cada rincón de él en detalle que fue lo que me pidieron específicamente cuando por fin consiguiera un 9900 para mostrar. La reparación de la U11000 que estoy haciendo en paralelo lo vamos a hacer más rápido porque ese amplificador sí estaba malo, este no, este estaba bueno pero para tocar, aquel estaba malo para reparar.